Música Aquí nos encontramos con Junior Mosqueja, entrenador de la selección de campo del estado de Yarracú ¿Podrían decirme hace cuánto practican la disciplina? Hace más de 12 años En alrededor de 11, 12 años practicando arte marcial He representado a nuestro país El último evento que participé fue en el de Uruguay 2021 Donde nos coronamos como campeonas panamericanas Subcampeonas panamericanas Y bueno, tengo 20 años realizando esta humilde disciplina Música Música